Y en Florencia de Moras, una institución educativa inicial funcionaba en un terreno privado de 300 metros cuadrados. Los padres de familia están acusando al alcalde distrital de querer apodrarse parte de este terreno. Este terreno de 300 metros cuadrados es el motivo del enfrentamiento entre los padres del jardín inicial, el número 251, y el alcalde distrital de Florencia de Mora, Wilson Toribio. Dicharia, desde hace más de 50 años, venía siendo utilizada por los menores. Sin embargo, en la reconstrucción de los ambientes no se le tomó en cuenta. La institución educativa tiene 56 años de existencia. Yo estoy hace aquí 29 años y desde que yo llegué al jardín era hasta el fondo. Tan es así que yo llegué como maestra y nuestra APAFA construyó, le puso ladrillos. No figura en nuestra copia literal, no figura, pero la institución tiene posesión de todo, entonces queremos que nos resuelvan eso. Y yo creo que quienes nos pueden ayudar a resolver son nuestras autoridades, porque la verdad legalmente no está en los documentos. Son dos lotes de 150 metros cada uno que pertenecen, según registros públicos, a Carranza Merigildo Santos Maura y Cáceres Orbegoso Rosalinda Susana. Según un familiar de la última mencionada, la difunta lo cedió al jardín inicial, pero sin documentación. Y la dueña, la dueña de ese jardín es fallecida, es un familiar, pero lejano. Esta es la dueña, la verdadera dueña. Ella ha fallecido, ella ha fallecido. Por el hecho que ella ha fallecido, ella ha fallecido, Wilson quiere cojérselo. Hemos hablado con él, personalmente con él, hemos hablado, yo he hablado, me dio la mano. Y él me agarró y me dijo, él me dijo esa noche, esa tarde, que esto lo va para el jardín, lo vamos a cerrar y lo vamos a hacer nuevamente juegos para los niños. Para los niños. Por su parte, Wilson Toribio aclaró y negó que tenga intención de adueñarse del terreno en cuestión. Además, demostró con papeles en mano que la directora del plantel tenía conocimiento que esa área no podía ser intervenida dentro del proyecto de reconstrucción. Cuando se elabora el expediente técnico, aquí está, se precisa muy claramente, esa área era de conocimiento de la directora, que el día de hoy quiere para el jardín. Ella suscribe que efectivamente se corte, se mutile, se le retire de la obra, porque no se podía invertir un dinero del Estado en propiedad de terceros. De igual manera negó que su seguridad privada haya golpeado a las madres de familia en su visita a la institución. Toribio pidió al gobierno regional, gerencia regional de educación, Yugel 02, a realizar el saneamiento físico-legal, el cual menciona tendrá su apoyo total.